Seguimos disfrutando, pero yo quiero que cantes todos conmigo. Y lo cantamos, esa cerveza que ya me pasa en luz a luz, se me subió la cabeza. Y lo cantamos, esa cerveza que ya me pasa en luz a luz, se me subió la cabeza. Y como dice el amor, un poco a poquito, un poco a poquito, siento que estoy muy borracho. Un poco a poquito, un poco a poquito, siento que estoy muy borracho. Un poco a poquito, un poco a poquito, siento que me estoy muriendo, me estoy agravando la vida por ti. Y tú, ¿a ti qué te importa, sí o no? ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres arriba! ¡Y dónde están los varones? ¡Hay varones o no hay varones! ¡Ahí están los varones! ¡Ahí están los varones! ¡Esa cerveza que ya me pasa en luz a luz, se me subió la cabeza. Un poco a poquito, un poco a poquito, un poco a poquito, siento que estoy muy borracho. Un poco a poquito, un poco a poquito, un poco a poquito, y ahora sí. Un poco a poquito, un poco a poquito, iré y ahora sí. Chantay, y seguimos por todo el norte, chimpote, para ti, con mucho cariño. Dale, dale, no paras de bailar, no paras de gozar, sigue, 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 sigue. Bien, o no, o no, o no, o no, o no, vamos, va, vamos papi. ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ya no fue, ya! ¡Ay, ay, ay, muchas gracias! ¡Arriba las palmas! Gracias.